¿Cómo está la banda? ¿Cómo está toda la banda esta noche? Mi voz puede volar, puede hacer amistad Desde Pachuquita, la bella, barrio de la once De Julio, mis aijados, Mario, muchas gracias Sin que la puedas controlar La banda Cachimera, de la solita y siete Bueno, mix, ¿cómo está todo? Bueno, chécame Ánimo Por los caminos tan lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me doy ¿Cómo? Sáquen el piano, sáquen el piano Sáquen lo que ustedes quieran Pero pongan algo ahí A ver qué sale, Pato Pronto Ahí va Para que tú, Sosa Viene con la Romero Toda la organización Perros del Mal Está presentes Ahí va Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré El Rodas Que está cumpliendo cuarenta y cuatro años Le mandamos un saludote Felicidades, felicidades El pastel Ahí va para Jesús Sosa Para la banda de Sonido Cóndor Y la banda solidera Sí, señor El ingeniero Cuero Llegó tarde, pero ahí estamos Venga, bonito Bienvenidos Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo De la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas lágrimas lloré Yo viviré ¿Cómo se llama? Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando suene una baralla Cuando suene un cabancú En la sangre de mi pueblo En su cuerpo estaré yo Oye mi son Ahora Mi viejo son Déjame checar Si me mando un cabrón por aquí De cualquier generación Llega el alma de mi gente Llega el cuero del tambor En las manos del tontero En los pies del bailador Yo viviré Sabrosa Aquí estaré Todas las familias de Discomobi Canadá Saludos Andere Vaya gracias La gente de Ocán, Puebla ¿Cómo dice? Yo de Chicago Y de hoy Gracias Para Jaime Edi Martínez Muchas gracias Hay una cuarta Hay una cuarta carita Sí señor Aquí estaré Mientras más Un rato Pasado Mi ruta Cantaré Seré siempre lo que pude Con mi azúcar Para ti Carmecita Gracias Está echando muchas ganas María del Perfugio María del Perfugio Oye Venga Ahí nomás Sabor La música de Madre Perea Para ustedes Hoy Desde México 7.57 de la noche Anda Dice José Vázquez Compartiendo Compartiendo Gracias Sobreviviendo Ahí va Están la mi gente Del Cabillero Y la gente De La Colmena Jesús Sosa Compadre Jesús Sosa Ahí va Ahí en La Colmena Para Letty Barra Lorena Miguel Toda la banda Que nos acompaña Familia Perales Desde Pachuca Ya nos acompaña Skyper Toda la organización De Don Romero Fascinación Hoy Desde Villahermosa Fabián Rosales Anda Rociendo Barreras Hoy Sobreviviendo Juanita Pullido Los sacan De California Hoy Sobreviviendo Soy Gracias Igualmente Por este Regalo Y Yo Se Les Dado Los Amigos De AMSA Agrícola Patriclán Hoy Sobreviviendo Soy Sobreviviendo Desde Villahermosa Tabasco Muchas Gracias Amigos Montellano Yo Sobreviviendo Buscando Fronteras Hoy Sobreviviendo Anda Yo Viviré Yo Viviré Yo Viviré Quiso Que Vivir Ay 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 Si Señor Si Señor Aplausos Aplausos Que Rico Tema Que Rico Tema Para Ustedes Gracias De nuestra Gente De Villahermosa Mira que Lita Gente Ya presente Por ahí Para Ramón Y toda La Artillería Pesada Que Nos Acompañe Vas Del Carmen Peñón De los Baños El Ingeniero Güero Que Llega Tarde Para Leslie Barrera Gracias Manuel Muchas Gracias Para Jesús Sosa Y Para Sonido Pancho De Tepito Y Sonido Charlie También Que Nos Están Acompañando Por ahí Les Mandamos Un Saludote Un Abrazote Y Nos Estamos Viendo Pronto Claro Que Si A Charlie Con Todo Como Deben De Ser Poco A Poquito Ya Va La Gente Haciendo Sus Actividades Poco A Poco Vamos No Podemos Parar Y Bueno Poco A Poco Con Mucha Precaución Acercarnos A los Lugares De Las Desilidades Que Tenemos Cada Uno De Nos Todo